Llega a Telemundo Internacional, el único reality show en el que la mente maestra es un león. Es mi juego y son mis reglas. Tan impredecido que sus retos llevarán al límite a 50 celebridades por un premio de hasta 350 mil dólares. Llegó la hora de jugar. Lo inesperado es lo único que puedes esperar. Los 50, estreno mañana 15 de octubre a las 9 de la noche por Telemundo Internacional. Telemundo Internacional.